y que se prepara para defender la corona ante el conjunto cafetero. Lo anticipábamos recién acerca de la inflación, se conocieron los números del INDEC y sobre todo cómo le fue a la provincia de Mendoza en este sentido. Aumentó, 5,5. Eso es lo primero que tiene que llamarnos la atención, que subió la inflación acá en Mendoza pero que además es un punto más alta que la nacional. Vamos derechito a los números porque, claro, se sabía que hoy viernes se iban a dar a conocer. Normalmente es la segunda semana de cada mes. En junio, 5,5 fue la de Mendoza. Recordemos que se viene para los próximos días, por ejemplo, aumento en los combustibles. Claro. Sí, en los combustibles también, pero quería decir en el transporte público. Exacto. El 18. En lo que más se sintió, al menos lo que ha determinado esta entidad, es viviendas que es donde se ha registrado el mayor aumento y también en servicios básicos han sido los rubros con más aumentos. A nivel nacional, lo decíamos, 4,6% ha sido la inflación. Bueno, número que afortunadamente para el gobierno nacional, para todos en definitiva, está 0,2 puntos por debajo del mes previo, o sea de mayo. No hubo una tendencia cambiante, que era lo que esperaban tantos. Claro, exacto. Fíjense cómo se ha movido. Vamos de julio del año pasado a junio de este año. Ese diciembre es lo que aparece llamándonos, bien digo, más la atención a todos. 25.5, 10 días del gobierno de Alberto Fernández y 20 del gobierno de Javier Milei con la devaluación en el medio. Claro, exactamente. Bueno, y ahí vemos cómo ha ido mermando ese número, ese porcentaje a partir de enero hasta llegar, bueno, se hablaba, inclusive los especialistas en economía decían que los primeros seis meses iba a ser de llegar a un dígeto. Bueno, exactamente. Fíjate cómo se va dando la merma del gobierno de Javier Milei. Sí. Cinco puntos bajan en el principio, siete puntos bajan de febrero respecto a enero, y ya baja dos puntos en marzo, tres puntos en abril, cuatro puntos en mayo, quizás una de las más pronunciadas, obviamente con la del principio del año, y ahora esta pequeña suba de 0,4%, así lo mindió el INDEC. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Es la pregunta, o sea, cuando conozcamos los de este mes por el alza del dólar, si ha variado o no, si eso también se siente en el bolsillo, porque a veces uno va al supermercado y al menos los precios se han mantenido. Algunos hasta bajaron. Algunos hasta bajaron, volvieron las cuotas, por ejemplo, se pudo ver un poco más de acceso a comprar otros productos que antes... Estás en el 7.